Mari Pulido y Morena Blot Dos mujeres cubanas, dos amigas y ahora enemigas Ambas hacen videos en Youtube Al parecer este problema que está pasando entre ellas dos Se viene dando de hace meses Al darse cuenta que Morena Blot hablaba con una y con la otra de Mari Pulido Y después hablaba con Mari Pulido de las otras Y solo se la pasaba pidiendo dinero tanto a una amiga como a la otra amiga Y se dieron cuenta de todo Al parecer esta señora Morena Blot se aprovechaba de su necesidad Para pedirle a todos lo que necesitaba Pero no buscaba que hacer Y en su video le pidió a Mari Pulido que saliera y que dijera Que era lo que ella le estaba estafando Y Mari Pulido salió a hablar Ella dice que su necesidad no es una estafa Es necesidad porque ella necesita darle a sus hijas Y por eso pedía Pero no sabiendo que podía Pero vamos a ver el video Para que ustedes vean de que se trata esta polémica Esta guerra Y ustedes tengan sus propias conclusiones Directamente para ti Mari Pulido Yo si no me voy a esconder Yo no voy a mandar a nadie a que hable por mi Tu sabes perfectamente Que yo tengo unos cojones Y perdones por la palabra De este tamaño Porque no fueron dos años y medio de amistad por gusto Tu me conoces perfectamente Y sabes quien soy yo Tu estabas esperando este momento Tu todo este chisme y este brete Que has sacado Lo has sacado porque has querido Que yo salga a replicar Para tu quedar siempre como la víctima Que estas acostumbrada Y porque yo se que estas acostumbrada a ser Con todas las pruebas grandisimas que tu tienes De que yo soy una estafadora Yo sé que muchos de ustedes no me quieren ver en esta situación Yo misma tampoco No soy de hacer este tipo de videos Pero tengo que hacerlo No me puedo quedar callada en lo absoluto Esto no va para nada Ni para ninguno de ustedes Esto va para ella Para mi hermana Morenita Tu querías que yo saliera Pues aquí estoy Dos años de amistad Nunca te he visto en persona Todo lo de nosotros siempre fue a través de redes sociales Primero por Instagram No, primero por correos electrónicos que me escribías Luego por Instagram Y luego por Whatsapp Ayudándote Tanto moral Tanto con palabras Tanto económicamente Una amiga No te esta mandando fotos y videitos Del refrigerador vacío No te esta mandando fotos y videitos A cada 5 minutos que no tiene que comer Si a mi una cosa no me funciona Yo me quito Pero en este mundo Dios le da la gracia Y cada cual nace con su estrella Yo tengo la mía Tú tienes la tuya Esperanza Todo ese trabajo que tú te has tomado De decirle a la gente Lo que ha pasado entre nosotros Todo ese gran trabajo que tú te has tomado De decirle a la gente Porque todo esto ha salido por ti Todo este problema Todo este chisme Todo este brete que se ha formado Ha salido por ti Te quiero decir algo Yo quiero Y te cito A que ahora Tú saltas Porque tú estabas esperando este momento Tú todo este chisme Este brete que has sacado Lo has sacado Porque has querido Que yo salga A replicar Para tú quedar siempre Como la víctima Que estás acostumbrada Y o que yo sé Que estás acostumbrada Quiero que salgas Que hagas tu video No me ponga más ningún videito De España Ni de que estoy recogiendo la ropa Ni que me voy para España Que tú estés que España es un mera Pues aquí estoy Porque tú mejor que nadie Sabes que yo si no tengo nada Que perder Yo no me tengo que esconder Aquí yo estoy Y si tú quieres hacer de esto una serie O La Rosa de Guadalupe Pues adelante Yo no quiero hacer de esto una serie Porque si yo hubiera querido Con todo lo que yo tengo en mi poder Que tú lo sabes Hace rato que yo lo hubiera publicado Desde hace mucho tiempo Yo he recibido mensajes Comentarios Pero sobre todo mensajes Por privado Tanto por correo electrónico De suscriptoras Que tenemos en común Diciéndome cosas mal de ti Y ellas están ahí Lo pueden dejar escrito En los comentarios Hablándome de ti Diciéndome que no ven Esa hermandad Que no ven esa amistad Entre tú y yo Que cómo es posible De que yo me una A ciertas personas Que no tenemos nada en común Y esas personas saben Porque está ahí Está escrito Esas personas saben Que yo siempre Te defendía Que yo siempre Abogaba por ti Y que a ellas Las mandaba bien lejos Y tú lo sabes Pero es que tantas personas No pueden estar equivocadas Era yo la que no lo quería ver En ese momento Porque yo sí te quise Yo sí te entregué Mi amistad Yo sí fui tu amiga Tú no Tú sabes perfectamente Que tú me utilizaste Tú lo sabes Y no voy en ese momento Por estúpida tal vez que soy Pero cuando me mandaron pruebas Contundentes Con tu número de teléfono Que tú sabes que eso No se puede inventar Y cuando me mandaron pruebas Yo dije A la abajo No puede ser Y todavía Con pruebas Yo no podía creer Que ser esto Es ahí donde yo dije Espera tu momento Porque yo llevo Dos años de amistad Con esta mujer A la cual quiero Con la vida Y yo no puedo creer Que a mí me estén Utilizando de tal manera Y me pongo a indagar A investigar Y yo dije No puede ser Y fue ahí donde Poco a poco Se me fue quitando La venda de los ojos Sobre tu persona Yo no he mencionado Tu nombre Ni lo iba a hacer Porque esto Se iba a quedar En privado Que rectifica Y refrescate la memoria No fue el 2 de abril Sí mi gente Este fue el problema En la guerra Que tuvieron Estas dos mujeres Aquí en YouTube Mari Pulido Y Morena Blot Déjenme saber En los comentarios Ustedes Que opinan Quien tiene la razón Será Morena Blot Que su necesidad Daba para tanto Para pedir O será Mari Pulido Díganme ustedes Quien creen ustedes Que es más razonable Que es más razonable Aquí en este caso Si de pronto Es de pronto La amistad O Mucha cizaña Mucho reparo Mucho chisme Que creen Que pueden Estar pasando Aquí en esta Enemistad Y que creen Ustedes Que pueden Hacer estas dos mujeres Para solucionar Esta guerra Este problema Esta controversia Que está haciendo Tendencia Aquí en YouTube O será que Esto lo están haciendo Para atraer Más suscriptores Para atraer Más vistas Que creen Ustedes Cuéntenme En los comentarios Y ya saben Que Nos vemos En un próximo Video Espero te haya gustado Este contenido Y si quieres Un video Más Como esto Pues déjame saber En los comentarios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!